Hace ocho años, Luisa, Norma y Max se unieron para crear una asociación que apoyara a las personas con discapacidad intelectual. De esta manera, surgió Fundación Caleidoscopio AC. Caleidoscopio es una asociación civil sin fines de lucro que nace con la idea de apoyar el desarrollo de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Y nuestro objetivo a largo plazo es ofrecer vivienda para adultos con discapacidad intelectual, en donde continúen desarrollando habilidades, haciendo lo que les gusta. Quien tenga un trabajo asista, sean parte de su comunidad, pero que estén en un lugar en donde están cuidados y donde se ve por su bienestar. Actualmente, en la Fundación apoyan a 11 personas, a las que imparten talleres de yoga, pintura, cerámica, música, huerto y un taller laboral. Nuestra alumna más joven tiene 19 años y los más grandes ahorita tienen 51. Pero creemos en la inclusión y en la integración escolar y es cuando ya las escuelas no tienen que ofrecerle a estos chicos. Es donde nosotros quisimos entrar a seguirles ofreciendo talleres donde, en base a sus intereses, puedan seguir desarrollando habilidades. Hemos visto muchos avances, han crecido mucho en cuanto a sus habilidades sociales, tienen mucho mayor seguridad a la hora de relacionarse. Se sienten cada vez más parte de su entorno, cosa que es muy importante. Muchos de ellos estaban en su casa ya sin una opción de seguir desarrollándose, pero siempre con esta visión de ser parte de su entorno. ¡Gracias!